Las estrellas brillan más y estoy contigo Y por fin las cosas llegan al destino Como un despertar Ahora sé que tú te has hecho mi camino Y las cosas hoy por fin tienen sentido Dime dónde estabas Hoy quiero que me digas que me amas Que soy todo lo que siempre soñabas No te atrevas a soltarme Que ya me enamoraste Yeah Regálame una noche Que no tenga mañana Quédate, quédate, quédate para mí Quédate, quédate Quiero que me digas que me amas Go, 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 go